Tequila Esto es Cántala Casi todos sabemos que Pero poco sabemos amar El amar y el querer José José Está muy fácil El que ama pretende servir El que ama su vida la da Hace dos años un día que vengo sin él Hace dos años un día que no lo he vuelto a ver Sido feliz aprendí a vivir sin su amor ¿Cuál es? No, no se acá anda Mira, con el corito va Ahí va una parte ¿Quién es? ¿Usted? Soy yo A ti Ya está Mucha canción Sí Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender ¿Está el coro? Está el coro Y No 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 Olvídalo 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 No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso lo gané Yo me encontré Una chica muy lucida Ella estaba bailando en la discoteca Me acerqué Y le dije hola guapa Me llamo Raquel No sabes todas Fue perfecto Por la mañana la cruda me mataba Y todos los días en mi cuarto me quedé Del reventón yo no me acordaba nada Solo que alguna chica hermosa me ligue Me dijo Me llamo Raquel Y pensé Era ella o ella Como te hago entender que a nadie extraño Más que nada me hace falta Más que tu presencia Que nada me lastima No es Maelo Ruiz Como lo hace tu ausencia Como te hago entender Que a nadie extraño Más que no Maelo Ruiz no la canta No la canta Maelo Ruiz Lo dijo Como te hago entender Lo dijo Es de Roberto Gabones Como te hago entender Que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo Cuando tú te marchas Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Pero báilala también Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecer Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirnos de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy preso En la cárcel de... Venga Venga Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Cuando vas al baile Que te dice tu mamá Cuando vas al baile Que te dice tu mamá Dándole ese cabellito ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí está Te voy a regañar A bailar Un bellito ¿Cómo se llama? ¿Ya una hora güey? Que la canta la completa ¿Vas a querer? La canta Le voy a regañar 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 Bueno, no sé Caballito No Es la H No bailes de caballito No bailes de caballito ¿De tres? Ahí está No, dijo caballito No bailes de caballito No bailes de caballito Que te voy a regañar No bailes de caballito Que te voy a regañar Dicen tus jefes Que a mí no me quieren Órale Y yo me agüita Y me salgo a beber Dicen que yo soy Soy un gran mujeriego Órale ¿Eh? ¿Mujeriego? O bien No ¿Cuál es? ¿Tus jefes no me quieren? Nah, eso que... Güey, ahí estamos ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Dicen tus jefes Que yo soy un mago Que soy borracho Y un loco también Cantarle a ella Órale Si debí aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado Me conoce demasiado Que la canta Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota No acuerdo Que sufrido mil derrotas Que no tengo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un montón de estrellas ¿Cómo se llama? Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza Tequila Esto fue No